Y esta es una cumbia para los solideros, un género que se respeta y se llama la cumbia buena, con Mr. Cumbia. Esta cumbia la están bailando, allá en D.F. le están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, por ahí la cala le está sonando. Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Andrés Maqueda, esta es tu cumbia. Esta cumbia la están bailando, allá en D.F. le están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, por ahí la cala le está sonando. Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena, ea, la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Ea, 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 la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena.